¿Qué es lo cortés cuando Patricio no te saluda? La verdad que me sorprendí un poco, tengo que reconocerlo. No sé si mi culpa, la verdad que me sorprendí un poco. Creo que lo dije el mismo día del programa, que lo cortés no quita lo valiente. No, 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 pero hay una cuestión que ustedes han omitido. Perdóname que hable. ¿Te molesta que hablemos de Flavia delante tuyo? Normal. Y si algún día, no sé, pasa el tiempo y Flavia va al programa a cantar, porque ella canta muy bonito, ¿te molestaría? No, para nada. ¿Es tu amiga? No, ahorita no es mi amiga. ¿Pero la sigues en Instagram? No. ¿Cómo te sigo a ti yo en Instagram? Luciana Fuster G. Cuando ustedes empiezan esta historia, ¿se imaginaron que iban a tocar las historias de otros, como por ejemplo, Flavia Laos, Patricio Parodi, Austin Palau? ¿Se imaginaron? Yo la verdad que cuando entramos, sabía que de repente nos iban a tocar el tema de Austin, pero no pensé lo de Patricio. Puede ser que haya estado fastidiado, creo que los dos ya tuvimos una conversación por privado. Los dos nos dijimos bastantes cosas, pero la verdad creo que ya es un tema pasado, fue hace un par de años. No, 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 pero es que hay una cosa que tú no me has dicho y que yo quiero que tú, yo te la tiro así la verdad. Dale. Patricio empieza y se hace público sus salidas con Flavia. Y ya están saliendo y de pronto sale un ampai o una persona te capta a ti con Flavia. ¿Qué pasó? Eh, bueno, Patricio, se rumoreaba que Patricio y Flavia salían, pero en todo momento se dijo que Patricio y Flavia solo eran grandes amigos en esa época. Yo creo que había terminado con Flavia a pocos meses y nos encontraron en una reunión y después fui a dejarla a su casa, pero... ¿No fue un remember? No, 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 no. ¿Qué hiciste mal? Dilo, por favor, porque yo a Patricio... Patricio está ahí en el bobo. Que lo reconozco y lo dije en el mismo programa, y se lo dije mirándole a los ojos, que no hablé mal de él frente a cámaras, pero sí lo hice detrás de cámaras, que de hecho está mal. Creo que me dejé llevar por muchas cosas, de las cuales me arrepiento y pido perdón, como ya lo hice. La verdad que yo he entrado aquí al programa Esto es Guerra con la banderita de paz. Hasta ahí cerramos las historias de Flavia, a ella que le deseas. Es una chica súper talentosa, creo que actúa muy bien. Y es guapísima y canta increíble y todo. Sí, pero yo estoy ahorita enamorado de otra persona, yo estoy feliz aquí con Lucianita. Perfecto. ¿Y a Patricio qué cosas le desearías a él? Bueno, a Patricio me dio también bastantes recuerdos de él, de su familia, de pequeños... Porque ustedes se conocen de que tenían 12 años. Si no, es que mi mamá y su mamá eran grandes amigas. Eran grandes amigas cuando nosotros éramos pequeños, nos juntábamos de pequeños. Y nada, la verdad que me llevo los mejores recuerdos de su familia. Patricio se juntaba con mis hermanas, yo soy de la promoción de sus hermanos. Ok, cerremos esto, dejemos este tema ahí, que ustedes van a poder vivir cómo se desenvuelven a través de la competencia. Gracias.